Electro Chollo, todo en electrodomésticos, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, aire acondicionado, más de 300 modelos de todas las marcas, la mayor exposición de la zona. No pagues más por lo mismo y ven a nuestra nueva tienda en Estepona, en Avenida Andalucía, y ahorra hasta un 50% en sus compras, corchones, canapés, somier, almohadas, ahorro y garantía. También nos podrás encontrar en San Pedro de Alcántara, Política Universidad Francisco Moreno, y en Marbella, en Avenida Áreas de Velasco, número 12, teléfono 951-62-1674.